¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Que se oigan las voces! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡A ver mi mariachi! A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Cántalo una vez más! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir amén! ¡Amén! ¡Amén! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder Poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maldito Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder Vamos orando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, 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 fuego del cielo queremos Fuego, 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 fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos ¡Gracias!